Todos nosotros usamos internet para trabajar, para informarnos, para jugar a videojuegos o mientras veis este vídeo. Pues debéis saber que en Estados Unidos ha muerto internet tal y como lo conocíamos. ¿Ha nacido una nueva forma de entender internet? ¿Mejor o peor? Juzgad vosotros mismos. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobaba hace unas horas el fin de la neutralidad en la red. Es un principio que garantizaba que todo el tráfico en internet viniese de donde viniese tenía que ser tratado por igual y salvaguardaba, en cierto modo, el acceso libre a la información en internet. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que a partir de ahora los principales operadores de internet en Estados Unidos son los que tienen la batuta, son los que controlan. Pueden decidir, por ejemplo, facilitar el acceso a determinados servicios, ofrecer algunos servicios gratuitos mientras cobran por otros o también ofrecer un acceso privilegiado a determinados productos especializados. Con estas nuevas reglas, los consumidores más pobres y los negocios digitales más humildes son los que tienen que perder. ¿Esto nos afecta a nosotros? Bueno, si no vivimos en Estados Unidos, de forma directa, no. En la Unión Europea, en principio, la neutralidad en la red está garantizada. Pero de forma indirecta, como vivimos en un mundo globalizado, sí que nos afecta. Y sí que afecta a los videojuegos, concretamente a los indies. Este sistema puede sabotear muchas de las plataformas online que son cruciales para los desarrolladores indie que dependen de internet para vender sus juegos. Y también afectar a su presencia en las redes sociales, tan importante para darles visibilidad. Miembros de este sector independiente como Scott Benson de Night in the Woods o Teddy Diefenbach, uno de los profesionales detrás de Hyper Light Drifter, ya han manifestado su preocupación porque, como bien dicen, los juegos indie son lo que son hoy en día, entre otras cosas, por las facilidades que ofrece internet. Y ahora decidme vosotros si creéis que es una forma, mejor o peor, de entender internet. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Vamos a comenzar con cifras, las que nos ha dejado Nintendo Switch. Desde su lanzamiento el pasado 3 de marzo y hasta ahora, es decir, antes de la campaña navideña, la consola híbrida ha colocado 10 millones de unidades en todo el mundo según datos de la propia compañía japonesa. El tirón fue especialmente alto durante el Black Friday y el Cyber Monday, y eso que la consola no estuvo de oferta. Pero como estaréis hasta las narices ya de que os digan datos y datos buenos acerca de Nintendo Switch, vamos a intentar contextualizarlos para darles un sentido. Para empezar, decir que parte de esta celebración por parte de Nintendo se debe a una cuestión de expectativas, de pobres expectativas. Con la Wii U como predecesora y las previsiones de los analistas mucho más bajas, estas cifras sin duda son más impactantes. Pero es que ha superado de lejos los cálculos de la propia Nintendo, cuyos planes iniciales, luego los revisaron, contemplaban 8 millones de unidades para el primer año fiscal, es decir, hasta marzo del 2018. No han pasado las navidades y ya se ha superado esa cifra. Pero hay razones de peso para que Nintendo esté especialmente contenta. Mirad este gráfico. Esto es lo que vendieron las diferentes consolas en sus primeros 10 meses y medio de vida en el mercado a nivel mundial. Wii U, menos de 4 millones. PlayStation 3, 5,63 millones. Le sigue Xbox 360 con casi 6 millones de unidades, Xbox One con 7 millones. Luego estaría con 8,83 millones Nintendo DS, 13,17 millones Wii y 13,5 PlayStation 4. Switch estaría más o menos entre Nintendo DS y Wii, pero hay que tener en cuenta que para ella no ha pasado todavía la temporada navideña y el dato para el resto de las consolas sí fue en un periodo que tenía en cuenta la temporada navideña. Además, para el resto de consolas se corresponde a un periodo de 10 meses y medio y Switch lleva 9 en el mercado. Según difras de un análisis de Forbes, Switch se estaría vendiendo al ritmo de PlayStation 4. ¿Por qué? Switch ha tardado 9 meses y 7 días en vender 10 millones de unidades. Y PlayStation 4 tardó 8 meses y 29 días en vender esos 10 millones de unidades. Casi igual, con la diferencia de que en el caso de la consola de Sony los datos incluyen la temporada navideña porque se lanzó a mediados de noviembre. Otra comparativa para contextualizar es que en apenas 9 meses, Switch casi alcanza todas las unidades vendidas durante la vida de Wii U, que fueron 13,5 millones de unidades. Aunque tampoco era muy complicado, ha superado a su predecesora. Según los planes revisados, a Switch le queda hasta marzo del 2018 para vender otros 4 millones de unidades y parece que no va a tener problemas para cumplir con las expectativas. A largo plazo, eso sí, son mucho más ambiciosas. Nintendo espera alcanzar los 50 millones de unidades en marzo del 2019. Según algunos analistas, si el próximo juego de Pokémon llega a Switch, será capaz de copar hasta el 40% del mercado norteamericano. Es lo que dijo el analista de NPD Group, Matt Piscatela, en los foros de Resetera, el foro nacido a partir de Neogab. Sin duda, una de las claves del éxito de Switch han sido algunos juegazos que le han acompañado, como Zelda, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario Kart, 8 Deluxe o Splatoon 2, además del apoyo creciente de las third parties. Entre los lanzamientos confirmados para 2018 están Bayonetta 1 y 2, Dragon Quest Builders, Mega Man 11 y Wolfenstein 2 de New Colossus. Obviamente, Nintendo va a estar volcada en Switch durante los próximos meses, pero otra de sus estrategias principales pasa por una plataforma diferente, por los móviles. Según The Wall Street Journal, la gran N está buscando colaboraciones con estudios externos independientes para acelerar la llegada de alguno de sus juegos a los terminales móviles. Hasta ahora, la adaptación de sus sagas a esta plataforma le ha salido bastante bien a nivel de descargas y beneficios. No hay más que ver los ingresos que ha generado Fire Emblem Heroes, que no es tan popular en Occidente, pero que en Asia sí que está arrasando. También funciona bien Super Mario Run, a pesar de toda la polémica sobre las compras in-app que acompañaron al título del fontanero, o más recientemente, Animal Crossing Pocket Camp. Según el Wall Street Journal, Nintendo tendría ahora mismo conversaciones abiertas, al menos con Gun Ho Online, la compañía tras Puzzle & Dragons. Y sigue en el aire ese rumor que vuelve cada poco tiempo sobre una posible llegada de la saga Zelda a iOS y Android. Teniendo en cuenta que el primer juego de la saga Street Fighter se lanzó en las arcades japonesas en 1987, estaba claro que Capcom iba a preparar algo grande por su 30 aniversario. Aunque recopilatorios de Street Fighter hay muchos, y aunque no todo el mundo esté contento con la selección anunciada, lo cierto es que se avecina una nueva colección. Este es el listado de juegos que estarán incluidos en el recopilatorio Street Fighter 30th Anniversary Collection, un recopilatorio de la saga de lucha de Capcom que llegará en mayo del 2018, a PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. De los 12 juegos, cuatro de ellos tendrán modo online, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 3 Third Strike, con partidas clasificatorias, lobbies y marcadores en línea. Habrá además extras, artes conceptuales, información y curiosidades sobre el desarrollo de cada juego y hasta un reproductor con toda la música de la saga. En consolas se lanzará tanto en formato físico como digital. Más sobre juegos de lucha, Virus, Hit y Goku Black se suman a la plantilla de luchadores de Dragon Ball Fighters. No lo hemos podido ver todavía en movimiento, pero se han filtrado estas imágenes de la revista V-Jump. Con ellos, el listado de luchadores del nuevo título de Bandai Namco asciende a 24. En la información también se desvela otro aspecto que conocíamos ya por filtraciones, la aparición del dragón Shenron durante el combate, cuando se realiza un número de combos determinado y se recogen 7 bolas de dragón. También habrá secuencias que reproducen escenas famosas del anime antes y después de ciertos combates y se cumplen unas condiciones. El juego de lucha se lanzará para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 26 de enero. Y el que ya no llegará en enero para decepción de algunos y alivio de otros cuyas carteras lo están esperando pero estarán sin billetes a comienzo del año, es Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Level 5 ha anunciado que el juego, previsto inicialmente para el 19 de enero para PlayStation 4 y PC, se retrasa hasta el 23 de marzo. El motivo, un poco el de siempre, garantizar los estándares de calidad, bla bla bla. Al haber implementado nuevos modos de juego al título, dicen que necesitan comprobar que todo funciona correctamente. Este título, como sabéis, es la secuela del Ni No Kuni original. Mantendrá ese diseño artístico bello, propio de las películas de estudio Ghibli y aportará una nueva historia, mecánicas de juego, personajes y modos. Todo tendrá sentido, es lo que nos ha dicho Hideo Kojima después de mostrar ese nuevo tráiler de Death Stranding en los Game Awards y que se formará un gran signo de interrogación sobre nuestras cabezas. Tiene una pintaza, pero la verdad es que estamos confundidos, no entendemos nada. Hideo Kojima ha desvelado en una entrevista a IGN algunos detalles sobre la jugabilidad. Uno de los temas claves, el de la vida y la muerte, cuando muramos en el juego, no será el final. Como veis, el vídeo muestra al personaje despertando de una gran explosión en un mundo subacuático. Bien, pues cada vez que el jugador muere, será trasladado a esa zona, que funciona como pantalla de continuación. Se puede explorar en primera persona gracias a una habilidad de Sam que le permite salir de su cuerpo y recuperar ítems y otras cosas. Y hay una cuenta atrás. Cuando estás preparado para volver al mundo de los vivos, recuperas tu cuerpo. Pero no vuelves al instante en que lo dejaste, sino al mundo después de tu muerte. Por ejemplo, en el vídeo, después de la explosión, no regresamos al momento antes de la explosión, como sucedería en otros juegos, sino cuando ya ha pasado esa explosión, cuando ya hay un cráter. La lluvia será otro elemento central. Parece poder manipular el tiempo. Esta lluvia se llama, así lo ha confirmado Hideo Kojima, Time Fall. Hace que crezcan plantas cuando cae una gota y el cuerpo humano envejece en segundos. Como ya sospechamos, el bebé que aparece en la orilla del primer tráiler, en un dispositivo en el segundo, y dentro del cuerpo de Sam en el tercero, es una parte importante de la mecánica jugable y de la historia. El brazo robótico tiene un nombre y cobra vida cuando la persona tiene al bebé. Habrá algún tipo de modo multijugador, pero Kojima ha dado a entender que estará centrado en la experiencia single player. Lo ha hecho con esta frase. Creo que todavía hay muchas personas que disfrutan de títulos en solitario. El creativo se ha defendido además de los que aseguran que DC Stranding no avanza. Kojima, literalmente, ha dicho lo siguiente. He leído mucho en internet a gente decir que me paso el día viajando y divirtiéndome. Muchos dicen que estoy perdiendo el tiempo y el dinero, pero no podría estar más alejado de la verdad. Estamos esperando al momento justo para mostrar jugabilidad. Ahora estamos con el plan previsto del proyecto. Vamos a terminar hablando de cine como muchas veces y no, no es de Star Wars, aunque yo ya tengo mi entrada para esta noche y llevo todo el día nerviosísima intentando esquivar spoilers. Bueno, vamos a centrarnos porque hay novedades sobre la película de Detective Pikachu. La adaptación con actores reales del videojuego de investigación para 3DS se estrenará en mayo del 2019. La historia de la película se centrará en dos protagonistas humanos, Tim y Lucy. Ambos están investigando la desaparición del padre de Tim y junto a ellos irá el único capaz de resolver el caso, Pikachu. La cuestión es que Tim también será el único que puede entender al monstruo de bolsillo. Hay algunas caras confirmadas ya. Justice Smith será Tim y Catherine Newton interpretará a Lucy. Además, Ryan Reynolds está confirmado como la voz de Pikachu. Hasta aquí la actualidad de la semana, yo me voy ya, pero antes os recuerdo que si os ha gustado este video tenéis que darle like y que si no queréis perderos ninguno de nuestros contenidos, lo más lógico es que os suscribáis al canal, que además esa es la forma en la que nosotros podemos hacer más y mejor contenido. Nos vemos muy pronto y mientras tanto, que la fuerza os acompañe y a jugar sin parar.